NTN 24 se encuentra en Cayo Hueso, una de las poblaciones más al sur de la Florida. Estas son las embarcaciones donde llegan los migrantes irregulares, migrantes cubanos que cruzan en estas embarcaciones el estrecho de la Florida, desde Cuba buscando tierras de libertad. Miren cómo es el motor, un motor que lo adaptan a este tipo de embarcaciones. Vamos a ingresar inmediatamente a esta pequeña balsa donde todavía se puede ver la ropa que cargaban los migrantes que están acá, algunos implementos que viajaban, agua y vemos que es Icopor, que es Anime, que está hecha esta balsa con la que atraviesan el estrecho de la Florida desde Cuba. Llegan aquí a Cayo Hueso, en Estados Unidos, buscando mejores oportunidades. NTN 24 está aquí escuchando la historia de los migrantes y también hablando con las autoridades.